Hola amigos y amigas, bienvenidos a todos, ¿qué tal estáis? Espero. Y bueno, bienvenidos a otro capítulo del The Division. Vamos a ver las armas que tenemos un momento, por si acaso nos podríamos cambiar alguna. No va a ser que nos pillen, porque esto ya se complica, ya sabéis que en la tercera directiva va a ser que no podamos recargar las armas. Bueno, sí que podremos, pero perderemos las balas, o sea, además vamos a acostumbrarse a no recargar. Entonces vamos a ver, creo que voy a sacarla acá. Mira, me acaban de dar un M1 clásico, que la verdad es que tendría ganas de... Pero, a ver, matar a un M1 mío cuenta tu salud, bueno, sí, pero el arma alcanza precisión máxima antes al usar la mira. Bueno, 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 tiene 300 DPM, es que no es mucho, la verdad. 36 Ks de año, que tampoco es que se salga, vamos a ver lo que tiene una Shokon. La Shokon tiene 35, o sea, más o menos es lo mismo que la Shokon. Más o menos lo mismo que la Shokon, pero le podéis poner un complemento a menos. No le podéis poner, por lo que parece, grip, ¿no? O a ver, que no le podemos poner. Efectivamente no le podemos poner en puñal. Es una fastidio, pero, ¿qué os parece? La probamos, está chula, ¿no? Así de estilo antiguo, es como la que queríamos comprar que vende el vendedor por puntos de... De Fenix, o sea, que vamos a ver, esta la llevará a la M60, ¿cómo no? ¿Sabes? Lo que pasa es que la M60 no debía llevar eso. Vamos a quitársela ya. Vamos a ponérsela a la Sniper. Vamos a hacer las cosas bien. Esto también lo llevará a la M60. Puntería, daño del tiro en la cabeza y estabilidad. Daño del tiro en la cabeza, distancia óptima y puntería. Prefiero daño del tiro en la cabeza y puntería, ¿no sabes? Daño del tiro en la cabeza, 15. Distancia óptima, 4 por 5. Vamos a ponerle esta. Luego un cargador. ¿Sabéis que ahora tengo pocos? Porque me dediqué a borrar y los tengo casi todos además en el alijo. Pero bueno, ya iremos sacando los nuevos que tienen más stats. Iremos aplicando los nuevos, ¿vale? Este es el que más le da claramente y la lleva la M60. Tiempo, cáncer de fuego, no me interesa. Tiempo de recarga, daño crítico de armas, capacidad de cargador, esta me interesa. Vale, ya la tenemos equipada. Vamos a poner un skin, el de llamas, ya que llevamos el set de Firecrest. Como veis que es todo naranjita, ¿vale? Todo ahí, todo bonito. Pues le ponemos el skin estos de fuego. Y bueno, creo que no tengo nada así nuevo interesante de mencionar. Vale, para cambiarme. Llevo el Firecrest y las dos de perfección. Esto no sé por qué no lleva una modificación, o sea que vamos a ponérselo allá. Llevamos mucho aguante. Vale, vamos a ver un momento. En el aguante, aguante 4000. Daño, distancia, bonificación. Bonificación de daño de rifle. Bonificación de combate. Daño enemigos, elite, nada. Cubre, daño protección. Habilidades, potencia de habilidades. Supervivencia, dureza. Traduces la gana, vale. La salud máxima de tu personaje. Protección, amortigas un 49% del daño de arma. Creo que el máximo era 50 y pico, si no recuerdo mal, ¿no? Por ahí. Pero tampoco vamos a mejorarlo mucho más, ya. Entonces vamos a ponerle una modificación de... De electrónica, no iría mal. Vale, para subir un poco esa. A ver cuál es lo demás. Vamos a subir. Vale. Vale, pues ya vamos un poco más equipados. Esperad que no nos hemos puesto el arma. Recordad que tenéis que... Aparte de ponerla bonita, tenéis que equipar. Vale, aquí la tenemos. Y bueno, vamos para allá. Vamos a probar. Vale, ya sabéis que venimos aquí a la mesa de operaciones. Elegimos desafiante. Y aquí aplicamos las directivas que queremos. Esta 5. Vale. Y por ahora vamos a aplicar estas 3. Las dos estas, ya sabéis cuáles son. Vale, que esta es que no nos deja usar dos habilidades a la vez. Sí que no nos la deja usar, pero cuando usamos una, nos gasta el cooldown de la otra. Entonces hay que esperar a que se recargue. Niebla de guerra, que nos quita el minimapa. No nos enseña a los enemigos a no ser que estén con pulso. Por eso también está bien ponerse... Vale. Aquí en habilidades, vale. En talentos. Hay una que es pulse. Vale. Que es pato de enemigo. Este. Vale. Los resistidos en la cabeza resaltan durante 10 segundos al enemigo. No está mal ponérselo, vale. Si no vais a llevar pulse y más si vais a llevar esa directiva porque no os va a enseñar a los enemigos. Entonces si le dais en la cabeza al menos tenéis un brazo que lo veis. Bueno, pues esto. Vamos a operación fase 1. Vale. Niebla de guerra. Maestro pura. Y luego prohibido malgastar. Que es la nueva. Que ya sabéis que aparte de que nos reduce la... La munición inicial no vamos a poder recargar. Sí que vamos a poder, pero gastaríamos todas las balas. O sea, si disparamos una vez y recargamos, tiraríamos 200 balas, 40 balas, todas las que queden encargadas. Entonces al principio va a ser un poco putada porque estamos acostumbrados a recargar. Pero bueno, ya nos seguimos acostumbrando hasta que nos quedemos sin balas. Vale, vale. Fase activada. Tres directivas. Necesitas tres. Nos dan 2000 de experiencia. Para el próximo nivel nos queda... 1500. ¿No? O sea que vamos a subir al siguiente nivel. A ver si la completamos. ¿Vale? Porque... Ah, un momento. Siempre, siempre, esto que no se nos olvide. Coger el reabastecimiento de aquí. ¿Vale? No el que está dentro de la misión. El de aquí. Porque como veis aquí os pone de todo. ¿Vale? Botiquines, granadas de fragmentación. Y eso no os lo va a poner dentro. Y es muy importante. No podéis ir sin botiquines ni nada de eso. ¿Vale? Entonces os recomiendo que cojáis el reabastecimiento de antes. ¿Vale? De la base. Que luego ya los que están en las misiones solo nos dará munición. Entonces no nos va a servir de mucho. Más que para conseguir munición. Pero no tendremos botiquines ni granadas. Todo eso. Y no veis como yo que muchas veces he entrado sin botiquines. Pues no directamente no darle la F en la base. No sé. Ya veis que luz. Entonces vamos a ver que nos dicen ahora. ¿Vale? De la misión. A ver cuál es. Esperemos que no nos toque una muy difícil. Porque ya sabéis que hay muchos tipos. Y hay algunas que tienen escopeteros. Y ahí se nos complica la cosa. Vamos a ver qué nos dicen. No sé cómo. Pero Rawls ha sacado la posición de un par de aspirantes a Joe Ferro de esos datos que has traído. Igual conviene neutralizarlos antes de que empiecen a organizarse. Bueno pues sorpresa sorpresa. Porque esta no la hemos hecho nunca. ¿Vale? O sea. Misión nueva. Ataque quirúrgico. ¿Sabes? Tres directivas. Vamos para allá. Aquí tenemos nuestro rifle nuevo. Encima con rifle nuevo. ¿Sabes? Ah. Y por cierto. A esta no le hemos puesto lo que le hemos quitado antes. Menos mal que me da el vuelo. Ya íbamos con un... Con otro handicap. ¿Sabes? Tres directivas y encima sin mira... Vamos, vamos. Esta es la que lleva la otra. O sea que nada. Perfecto. Pues perfecto. Encima le ha tocado la mira que le toca. Muy bien. Vale. Vamos para allá. No sabemos cómo es esta misión. O sea que vamos a ir descubriéndolo... Poco a poco. ¿Vale? Y es raro que no hay enemigos aquí. Aquí suelen haber enemigos. O sea que esta misión, pero no la hemos hecho nunca. No sabemos qué esperar. ¿Vale? O sea que... Vamos a... Esperemos que no sea muy difícil, la verdad. Uy, que poco me fío. Todas estas zonas vacías... No sé, no sé. Muy raro. Muy raro. Vale, ya estamos. Detectando enemigos. ¡No! No, no. Bueno, vamos a probar el rifle nuevo. ¿Qué os parece? ¿Qué cutre, no? Vamos a poner la... La... Esto de fuego. Me han tirado una granada de gas, ¿vale? Vamos a huir. Vamos a cambiar de posición. No sé. No sé si me va a acabar esta arma, ¿eh? Otra vez. Otra vez. Tornaditas de gas. Vamos a ir para atrás, que avancen ellos un poco, ¿vale? Ahí estamos. Eso, querida. Hay que aprovechar un poco... Nuestras ventajas tácticas. Si no, ¿pa' qué? Vale. Y bueno, esta arma no me acaba del todo para jugar solo, ¿eh? Que no está mal, ¿eh? No está mal. Vale. Quita bastante daño y es bastante estable. Ay, me han tirado una granada. No la veo. Esto es un bug, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Ya se nos han recuperado las habilidades. Vamos a poner otra. Vale. Y no va mal, pero... No va a acabar del todo, ¿eh? Hay que purificar todas las cosas con esta cosa. No está mal, pero para enemigos así que... ¿Sabes? Porque esto ha sido un pasillo, la cosa ha estado tranquila, pero sabéis que la cosa se puede complicar en segundos. Si no, no sé, no sé. La vamos a usar por ahora, ¿vale? Pero ya veremos, ya veremos si para las otras misiones, ¿vale? La verdad es que está bien porque parece que no se escondan mucho de este arma, ¿vale? Al llevar silenciado y tal. Como cuando las otras enseguida se quieren cambiar de posición. Pero bueno, ya veremos las siguientes batallas. Por ahora no está mal el arma, pero... Ya veremos si sirve para todas las situaciones. Aunque sabemos que... ¡No, no! He recargado. Es que estoy mal acostumbrado. A ver, tengo tres directivas. Por favor, no recargues. Acabas de malgastar toda la munición. No sé si os pasa lo mismo, pero es que tengo una costumbre que es que... Que para mí es una buena costumbre, que es recargar siempre. Pero claro, ¿no? Cuando te ponen una directiva que es no malgastar, ¿sabes? Por aquí no puedo agacharme, ¿no? Pues nada. Vamos para allá. ¿Sabéis que tenemos, como veis ahí abajo, ¿vale? Aquí. Tenemos el Fight Crest activado, que quiere decir que hacemos más daño a los enemigos con fuego. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Lo sabía. ¿Vale? Pero quiero buscar en esa caja. ¿Sabéis? ¿Sabéis que podéis romper las cajas electrónicas, ¿vale? Para poder desactivar la electricidad. Vale, y me han descubierto al disparar. Pero no creo que lleguen a entrar aquí. ¿Vale? No me gusta mucho esta zona para defenderme. A ver. Por aquí no puedo ir. ¿No? Sí, sí, están por ahí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner la torreta. ¡Top! ¡Han dicho to! Pero como hay una puerta, pues no lo tienen seguro, ¿no? Es muy bueno, muy bueno. Vale, vamos a poner la torreta para que se vaya recargando la otra habilidad. Vamos a abrir con cuidado, que van a estar todos aquí, seguro. Alarma detectada. Alarma detectada también. Y hay una bomba. Vamos a destruir la torreta, que se vaya cargando. Me va a hacer daño, ¿no? Porque está derramando la puerta, ¿eh? Ah, pero les ha llamado la atención. ¡Mierda! Les ha llamado la atención y mucho. ¡Leche! Venid por aquí. Pasad por la bomba esta. ¡Ay! Y nos afecta. Sí, sí que nos afecta. Menos mal. Vale, menos mal que eran Destry y los copeteros. Si no, yo digo que estaríamos casi muertos. No porque tenemos el especial que nos cura, pero... Hubiera sido una mala jugada, ¿vale? Eso de romper la torreta no me ha gustado nada que lo hayan oído. Pero bien, también me gusta que lo hayan oído. O sea, no me gusta para... Para que no me maten, pero me gusta como parte del juego. ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Que me ha venido por vosotros! ¡Corre! ¡Uy! ¡Uy! Recordad que cuando les petáis eso, ahora los han hecho más listos. Y vienen a por vosotros, ¿vale? O sea que... Vamos a petarle eso. Han tirado una granada, pero creo que aquí no me dan. No, no me dan. A ver. Oigo algo por la izquierda. ¡Sí, lo oía, lo oía! Es que el sonido es importante, ¿vale? Vamos a poner la torreta de fuego. Un momento. Vale. Vamos a rodar por aquí. ¡Pap! Para que pase por la torreta de fuego. Vale, ahí estamos. Vale. Estamos mal de vida, pero no os preocupéis, ¿vale? ¡No! ¡Sí, sí! Preocuparos, preocuparos. Preocuparos. Vamos a gastar un motiquín. ¿Vale? Preocuparos. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Y como veis, la... ¿Más? ¿Más enemigos? Como veis, la torreta nos está salvando la vida directamente, ¿vale? Y ahora vamos a... ¡Oh! Nos han quemado. Tened cuidado porque ahora no podemos hacer nada, ¿vale? Entonces, vamos a poner la torreta de curación, que ya podemos ponerla, ¿vale? Y vamos a disparar desde cobertura. Nos están dando desde arriba. Tened cuidado y desde el lado. O sea, vamos a curarnos aquí un momento. ¡Eh! Nos viene uno grande, ¿vale? Nos van a usar el vínculo de sanación, estaba claro. Pero la verdad es que se está complicando la cosa y me da igual que haya gastado el vínculo. ¿Vale? No me da, no me da, no me da, no me da, no me da. ¡No! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Que no me queme! Vale, muy bien, muy bien. ¡Más enemigos! Pues nada, dale, dale, más enemigos. No recarguemos, que estamos cometiendo el error de recargar todo el rato, ¿vale? Me tengo acostumbrado a disparar sin recargar, como sea. Vamos a poner la torreta de fuego, que ya podemos ponerla. ¡No! Ahí encima no. Bueno, bien. Bueno, bien. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! No le veo. Ah, ya te veo, ya te veo. Me están disparando por la izquierda, espero que no sea nada muy heavy. Vamos a cubrirnos. Vamos a cubrirnos. Vale, vienen estos, hay que darles un millón. ¡Ah, no! Dos de estos, ¿vale? Vamos a curarnos y a meternos aquí un momento, ¿vale? Mientras se queman, hay que aprovechar mientras se queman, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nos queda una bala, vamos a disparar para que empiece a recargar, porque por una bala no nos da igual. Si vienen más enemigos, vamos a ponernos la curación, que ya se ha recargado. No, ¿acordaos? ¡Mierda! ¡Mierda! Vale. ¿Cuántos tiros necesita el sniper? Merece más la pena con lo otro. ¿Otra granadita? Vale, una torreta, un ingeniero. Vale, 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 tranquilos, ¿vale? ¡Oh, no! Nada, es mucho mejor la de apoyo ahora mismo, ¿vale? Está haciendo bastante más daño que la otra. Vamos a poner aquí nuestra torreta, que nos va a ayudar, ya veréis. Y por aquí viene uno, si no, y luego. Sí, ahí está disparándole. Aquí otro, perfecto. Ahora vamos, su torreta ya se ha vuelto loca, puede disparar a sus compañeros y todo. Vamos a dejarla ahí hasta que explote. ¡Ah! Recordad que ya no tenemos el talento especial, ¿vale? Que lo tenemos cada 15 minutos, o sea que hay que aguantar un poco, vigilar más la vida, ¿vale? Vamos a destrozar esa alarma, que me pone nervioso. ¡No, no recargues! ¡No me quedan balas! Es que lo de recargar me ha tirado todas las balas al suelo. Todas las balas. Nada, esto es para romper. Bueno, y creo que el fallo que vamos a tener ahora es que no nos van a quedar balas, ¿eh? O sea, es un problema eso de acostumbrarse a recargar. Estamos tirando más balas. Eh, recargando que disparando. O sea, ahí es un problema, ¿eh? Vamos a empezar a disparar con... Con pistola. Vamos a guardar estas balas. Eh, que me viene uno. Me le... No recargues. ¡No, no! ¡Uy! Creo que he cambiado tiempo. No he cambiado tiempo. Vamos a tener que ser mucho más quirúrgicos a partir de ahora porque... Los enemigos no sueltan balas, como ya sabéis. ¿Vale? Entonces... Vamos a tener que ser un poco más tranquilos. ¿No vas a salir? ¿No vas a salir? No pasa nada. ¡No! ¡No! Tengo, ya te tengo. Y no recarguemos. Acordemos. No recargar. Bueno, tengo que tomar muy en serio, eh, lo de no recargar, eh. ¡Fua! Me he chupado todas las balas recargando. Es que soy la leche. ¡Soy la leche! Me estoy agazando ahí, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Necesitas algo de ayuda? Yo también, se dan balas. Y sin ella, solo tengo un par de bates muy caros. Vale, vamos para allá. Nos quedan pocas balas, la verdad. Muy pocas. Volaría que hubiera una zona de arrabastecimiento o algo, pero no... No parece que vaya a haber. Y parece que no hay algún enemigo, la verdad, pero... Ahí se queda. Ahí se queda. Vamos para allá. Vamos a seguir. Buah. Vamos a ver si lo podemos completar con tres directivas, porque está la cosa jodida. Complicada. Está la cosa complicada. Cuanto menos. Vale. ¡Wow! ¡Qué bien! Dios mío. Armas. Munición. Perfecto, pues ya está, ya está, ¿vale? Ya está, perfecto. A ver qué nos dicen aquí, vamos a escucharlo. Día de un civil, un extracto del audio de de Mónica Filmson. Vamos a ver. No sé por qué he empezado a pensar en esto, pero... ¿Sabes lo que he hecho de menos? Y por Dios, que no pensaba que diría esto. He hecho de menos el tráfico. Hay mucho silencio. Oyes gritos, pisadas, normalmente corriendo. Oyes tiros, la alarma de un coche. A veces oyes llorar a alguien. Pero es repentino, aislado y fugaz. El tráfico era constante. Significaba que había gente. Que había vida. Gente haciendo cosas, yendo a alguna parte. El tráfico tenía sentido. Igual no un... No, ¿por qué nos corta la grabación eso? Joder. Me estaba molando. Me estaba molando. Pero vale. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Ya que nos han destrozado la grabación, ¿verdad? Vamos a coger esto. No vaya a ser que necesitemos lo que tiene dentro. Pues no. No. No vaya a ser que nos haga falta. Recordad que también podemos con la V sacar los consumibles, ¿vale? Y ponernos balas incendiarias y tal. Que igual no estaría mal. Pero bueno, vamos a intentar por ahora sí. Sí, hombre. Y me da cuela. Pues va a afectar a tu amigo que va a venir a por mí. Pero es para ti. Te lo he dicho. Que tu amigo va a estar afectado por eso. Sí, sí, sí. Voy a esperar a estar toda muy entiendo siempre. Sí, sí, sí. Voy a esperar a estar toda muy entiendo siempre. Me quería petar eso. No estoy usando habilidades porque por haberme las veo necesarias para estos. Se están automutilando ellos casi. No estoy ahí ya. Ya no estoy ahí, primo. Vale. Pues vamos a seguir. No voy a recargar. Por no tirar ni esas 30. Buah, qué frío. ¡Eh, que me he parado justo al lado de una explosión! Bueno. Menos mal que me he movido un momento porque se me están congelando literalmente las manos. ¡Oh my God! Mira, aquí hay un alijo, ¿eh? De las pantallas de los de alijo. De recibir alijos. Y por supuesto, podemos romperlo. Porque es lo mismo que tenemos que hacer en la otra misión. Lo demás que en esta misión, pues no está este hombre, tío. Pero bueno, aprovechamos y lo rompemos también. Vale. ¡Eh, que me explota! Me ha explotado, me ha explotado. Vamos a esperar un momento. ¿Se acercan enemigos? Vale. Vale, aquí no puedo usarlo. Aquí sí. Pues es muy sencillo, ¿vale? En principio ellos tampoco pueden usar las cosas. Entonces lo mejor es usar aquí tus cosas. ¿Vale? Y atraerlos hacia aquí. No rompemos el dispositivo porque podemos ir para atrás para usar nuestras cosas. ¿Vale? Y así ellos tampoco pueden usar las cosas. Es un win-win. Ya podemos romperlos si queréis. Para gastar las balas. ¡Va, sal, macho! Vale. Vamos a no gastar balas, ¿vale? Porque no voy a muy bien. ¡Más enemigos entrando! ¡Más enemigos entrando! Bien, no pasa nada. ¡Bomba de gas! ¡Cuidado con esta... ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Pero mi torreta está ahí! ¡Vamos! ¡Triumfando! ¡No! ¡No recargues! ¡Oh! ¡Mala costumbre tengo! ¡Vale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bomba de gas! ¡No, ya no! ¡Ya no me han bombado de gas! ¡Ese ha sido tu último bomba de gas! ¡Enemigo altamente protegido aproximándose! ¡Enemigo altamente protegido aproximándome! ¡No! ¡Me jodas! ¡No! ¡Por detrás! ¡Qué cabrones! ¡Esta la han hecho bien! ¿Eh? ¿Vamos a curarnos? O sea, vamos a usar un botiquín, sí o sí. ¿Vale? ¿Botiquín? Y ahora fuego a saco. O sea, antes de que vengan, por más lados, ¿vale? Vamos a pillarles aquí, que tienen que saltar y es una desventaja bastante grande. Hay que tener que saltar. Sí, sí, me ha sido una granada de conmoción, pero a mí me da igual. O sea, es conmoción. Dentro de lo que cae puedo superarlo. Vale. Necesito disparar ya. ¡Ya! Muy bien. Vale, ahora me curo. ¿Vale? ¡No! ¡Me curo! ¡Vale! ¡Oh! He usado, menos mal, que tenía ya activo. No, no, voy a morir. Voy a morir. ¡No! ¡Voy a morir! ¡No! ¡Eso es una putada! ¿Por qué se pone el menú? ¡No se pone el menú! ¡No! ¡El menú no, coño! ¡Oh! ¡Cómo odio este juego a veces con las putas teclas de mierda! ¡O sea! ¡El menú de los cojones, ¿sabes? ¡A ver, toma por saco! Sí, sí, viene la portilla a muerte, ¿eh? ¡O sea! ¡Uf! ¡Uf! ¿Por qué poco? ¿Por qué poco la liamos en el último momento? Ahora ya nos da igual recargar porque quedan aquí tres tíos desgraciados que es que nos vamos a hacer subir. ¡Mira, mira! ¡Arde, arde! ¡Arde, arde! ¡Arde! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Odio tener que hacer esto! ¡Pero estas misiones salvan vidas! ¡Sigue así! ¡Bueno! ¡Lo hemos conseguido, eh! ¡Por poco! Con tres directivas, ¿vale? Mil novecientos de experiencia Hemos subido a rango 16 Pero por muy poco, ¿eh? Por muy poco Bueno, dos guantes, estrella solitaria Y guantes de autoridad táctica Misión de subsuelo en difícil, sí Misión de subsuelo en desafiante Recordad que hacerla en desafiante Nos completa las dos, faltaría más, ¿sabes? Y, muy bien, pues mucha información Muchos créditos Fénix Y muchas cositas, muchas cositas interesantes Vale, vamos a coger Los guantes de autoridad táctica Los guantes de estrella solitaria Me gustaría ver, a ver si están bien A ver qué hacen exactamente Estrella solitaria Daño de ametralladora ligera, daño crítico de arma Y daño de pistola No, capacidad de munición Daño de ametralladora ligera, daño de escopeta Estrella solitaria, al infundar armas, recarga al instante Nada Nada, gracias Guantes último recurso Daño de rifle de francotirador, disparador crítico Daño de enemigos élite, resistencia al daño anómalo Protección contra enemigos élite Y si hay una granada ¡Este está bien, eh! Lo desactiva y lo añade en tu inventario Solo se activa una vez cada 15 segundos Esto está bien Esto está bien Está chulo, ¿vale? Tiene su gráfico Este lo guarda, ¿no? Para hacer alguna... Alguna variedad por ahí Para ir recogiendo granadas Me parece que puede estar muy bien Para ciertos momentos Y, muy bien, muy bien Muy bien, me he quedado ciego Pero ya no pasa nada Porque ya lo tenemos todo hecho Ya podemos gastar balas, ¿vale? Podemos malgastar ahí ¡Pam! ¡Pam! No hay ningún problema Bueno, pues espero que hayáis disfrutado Del vídeo desafiante De la tercera directiva Con tres directivas Yo, la verdad, me lo he pasado bastante bien Me... He pasado miedo en algunos momentos O sea, he estado a punto, a punto De morir ahí Y la verdad es que muy bien, ¿eh? Muy bien, mucha experiencia Y, bueno, solo nos queda regresar a la base Y seguir subiendo a nivel de la... De la zona oscura Porque tampoco tengo... Esto es para romper directamente O sea... No nos han dado ningún arma interesante Que enseñaros Yo os he enseñado los guantes Y lo otro ya es equipo amarillo Que también es para romper O sea que... Poco más de esta misión Simplemente hemos desbloqueado Bueno, ya hemos hecho la primera Con tres directivas Nos dan casi dos mil de experiencia O sea, que ahora Seguir subiendo a nivel Para desbloquear las de la segunda fase Espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo Tanto como yo Y nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias por todo ¡Hasta la próxima!